Qué lindo poder entrar en un diálogo con todos los hinchas, con toda la gente que relaciona a Colo-Colo. Para mí, cuando firmé por Colo-Colo, fue un sueño, la verdad. Fue un sueño cumplido. Yo volvía de una temporada anterior de España, del Albacete, y yo no quise quedarme en España a esperar una prueba en otros equipos. No tenía la posibilidad de ir a otros equipos y decir, no, no, yo voy a salir de mi país con las condiciones intactas, tienen que venir a buscarme, diría yo. Entonces fue lo más lindo que me pasó, que una institución tan grande como Colo-Colo me dé esa posibilidad y, bueno, llegar el primer partido todo muy bien. Entonces para mí fue espectacular, ¿no? El gerente de Bolívar me convoca a una reunión en la oficina del club y me dice la posibilidad de ir seis meses a Boca Juniors y la compra por parte del Barcelona de Ecuador también. Entonces, más la oferta de Colo-Colo. Entonces no había comparación, ¿no? La oferta de Colo-Colo era muy superior a toda. Y vos sabés que el fútbol boliviano siempre se maneja con el dinero del momento, ¿no? Entonces para Bolívar era una oferta increíble, ¿no? En ese momento estamos hablando de hace 25 años, creo, un poquito más, un poquito más de 25 años. Entonces recibir 750 mil dólares hace 25 años era una cantidad increíble. Entonces Colo-Colo hizo esa oferta espectacular. Yo también, por mi parte, averigüé todo con jugadores, específicamente Milton Melgar, preguntándole más detalles del fútbol chileno en general, ¿no? Porque nadie, muy poca persona, está en el detalle de cada liga de otros países, ¿no? Entonces, y Milton fue una persona que me dijo, Marco, sí o sí vas a triunfar allá. Es un club muy grande, así exagerado, es muy grande. Entonces, la verdad que fue una felicidad única ya cuando el mismo presidente y el gerente me llaman de que tenía que viajar a Santiago a finalizar y a la firma de mi contrato, ¿no? Cuando llego, el presidente me invita a ver y a jugar. Y Quique contra Colo-Colo era visitante que se empató 3-3 ese día en un avión privado. Viajamos, o sea, un club cinco estrellas, digamos. El trato que me dieron fue espectacular. Ahí conocí a mis compañeros. Después ya cuando me tocó volver ya a un partido que se jugaba contra Vasco da Gama, que me tocó debutar. Hice el gol del 4-2, que eran los dos goles de diferencia que necesitamos para ir a penales. Fuimos a penales y yo hago el gol del triunfo, el último. Entonces, el debut soñado, como se dice, ¿no? El debut soñado y ver esa hinchada, la barra que tenía ahí detrás del arco, que era un espectáculo. Y siempre tuve ese diálogo muy lindo con la barra brava de Colo-Colo, ¿no? No sé si después han tenido problemas, no han tenido, pero yo mi trato con ellos fue un sueño, un espectáculo. La verdad que les mando un saludo. Tengo un recuerdo hermoso que ellos me hicieron. Mi figura sentado en un trono, en un trono. Y mi pierna lesionada es el mapa de Chile. Toda la parte de la tibia, el tobillo, el mapa de Chile, ¿no? Entonces, fue algo espectacular que hicieron ellos. Entonces, hubo siempre ese diálogo muy lindo. Desde mi primer partido, en mi debut contra Vasco da Gama, en el torneo internacional. Conseguí llegar a un grupo extraordinario. Extraordinario. Imagínense las estrellas que habían vuelto de Europa, ¿no? Hugo Rubio, Contrera, el ídolo máximo, Pato Yáñez. Y en el club se mantenían los campeones, ¿no? Coca, Marga, Cheíto, Rambo, Morón. Había llegado como refuerzo el Guatón, Vega. Entonces, y durante mis tres años que estuve en Colo-Colo, llegaron jugadores impresionantes, ¿no? Impresionantes. Marcelo Espina, Marcelo Fracchia. Jugadores que no me gusta olvidarme, pero voy a encerrar todos en lo que representaba Colo-Colo. Era el Green Team, ¿no? De Chile en su momento. Porque ganábamos nosotros, faltando no sé cuántas fechas, llevábamos 12 puntos. Que llegaron a descontarnos cada partido, nos descontaban un punto y se puso complicado a los últimos. Como justo, yo no voy a hablar mal de mí, pero sí voy a hablar hoy en, digamos, ¿no? De mi lesión fueron descontando los puntos. Entonces, mucha, yo sentía que estaba siendo importante para el club. Había jugado tres o cuatro meses. Impresionante. La gente, la gente de la prensa, hasta los programas que no son deportivos. Cuando me lesioné, yo vi, escuché, leí los mensajes de cariño de la gente. Fue algo impresionante. Impresionante el cariño de la gente que me tocó vivir. Creo que había jugado mi mejor partido, justamente. Y hay una anécdota, fue una anécdota muy triste que la cuento de ese clásico, porque justamente cinco minutos antes de mi lesión, me estaba molestando un poco lo que era el tobillo, y Mirko me pregunta cómo me sentía. Y yo, honestamente, no quería salirme del clásico, y le dije que estaba bien, porque si hubiese aceptado el cambio, porque él me lo preguntó, no me hubiese lesionado, ¿no? Pero quién no quiere terminar ganando un clásico, digamos, ¿no? Y sobre todo que creo que habían expulsado a Vilser, creo, y estábamos con uno menos. Entonces, la verdad que cuando es la mala suerte, pasa. Y yo tendría que haberme salido cinco minutos antes de ese partido. Yo pensaba primero quedarme en Chile, ¿no? Entonces, cuando hubo una oferta y hubo un pequeño diálogo entre la MLS y con Colo Colo, me explicaron a mí y me dice, habla con ellos. Cuando habla, vino el presidente de la MLS a hablar conmigo a Santiago, se reunió conmigo, me dijo, me ofreció, por supuesto, un contrato, un contrato largo, y las condiciones eran muy importantes para mí, y yo le acepté, ¿no? Entonces, el club, terminaron negociando, mi salida, y gracias a Dios fue una gran venta también para Colo Colo. O sea, no fue pérdida económica con el desembolso que habían hecho ellos en su momento a Bolívar, ¿no? Nos reunimos con amigos, tengo amigos acá, que son fanáticos de Colo Colo. Tengo diálogo con el Coca, Mendoza, con Marcelo B, el Batón, y con el Pato muchas veces. Entonces, llegué a tener una gran amistad con muchos jugadores, y el grupo era muy lindo, el grupo era extraordinario, la verdad. no era muy lindo. es bueno, Y el grupo era muy lindo. Y yo, y el grupo era muy lindo, Gracias por ver el video